Estoy siempre pensándolo, porque tapar el minimap es una mierda, pero es que es la única opción realmente viable, ¿sabes? Tipo, ¿por qué no el delay? No entiendo, explíquenme. Porque el delay jode la experiencia del streamer. Yo ahora mismo, lo que yo digo, en plan, yo hablo ahora mismo y vosotros sentís la reacción al segundo, pero en cambio si pongo delay, tardáis como claramente el delay que he puesto. Y eso hace que yo me sienta que no estoy en directo, me hace sentirme como si estuviera en un puto vídeo de YouTube viendo las reacciones a algo que he grabado o algo por el estilo. Y eso jode un montón la experiencia del streamer. Ya no los viewers, los viewers cuesta más que lo vean. Lo sienten más la gente que está en el chat, pero la gente que está en el chat es como un 5%, 10% de los viewers están en el chat, el resto están simplemente disfrutando del stream. Así que no es tan importante, pero para el streamer, para mí, ahí me jode un montón por el delay. Así que no me mola. La sensación de estar en directo, estar con cero delay, es muy, muy, muy satisfactoria. Se nota que estás cansado. No, no estoy cansado, estoy hablando bajo, porque tengo la costumbre de hablar bajo por la noche. Porque tanto en Madrid como en Corea, cuando pasaba de las 12 de la noche tenía que hablar bajito, porque había gente durmiendo. Aquí no molesto si hablo alto, pero he cogido la costumbre de hablar bajito cuando llega hasta ahora. Y la verdad me gusta también porque estoy más tranquilo, me relajo más, me fucuse más en el game. Oh, tenemos Cassie, tío. That's so GG este game. Menos por el hecho que tenemos a un puto car to stop lane. Eso complica las cosas un pelín. A la cuestión, tenemos aquí una problemática en esta partida. Y es que, uno, no tenemos front line, yo soy la única front line. Pero, dos, yo soy el único AD champion. Así que tengo la problemática de, uno, me debería buildear tanque. Dos, debería buildearme AD. Así que, ¿qué coño hago? Supongo que un Bruiser of Tank, pero aún así nos faltará. Prioridad es farmear mi transformación y fedearme, sin más. Debería jugar mucho más Kane. Kane está bastante, bastante fuerte, la verdad. Sobre todo en EU West está mucho más fuerte Kane que en Corea. Mucho más fuerte. No lo juego porque me aburre un montón, pero fácil ganar con él. Este matchup de Kane contra Shinzao es jodidamente free para Kane, porque puedes hacer esto. Esto que voy a hacer yo ahora es la razón por la cual este matchup es literalmente free para Kane. Puedes hacer, puedes hacer como cross map, robarle estos dos campamentos y el game está literalmente acabado. En el punto en el que consigues esto y él no mata. Oh, por favor no mueras, casi yo te lo pido. Es muy obvio que estoy gankeando, porque el Gartus ha jugado pasivo toda la línea. Y ya está jugando agro. Oh, pero esto me lo llevo yo. Eso me lo llevo yo, papu. Tengo doble poti. Wow. Wow. What? Ok, esto ha sido inesperado. No os voy a engañar. No tengo ni smite. No tenía forma de robar el dragón, no tenía ni smite, así que no tenía ni smite. Tío. I'll take it. Eso ha parecido superint lo que he hecho. Ha sido superint, pero tío, no se me aceran. Wow, han perdido la torre. Este hijo de puta, what? Pero como pierdes la torre? Bueno. That's cool. Torre de midlane ha de caer sí o sí, ni que sea por la presión. Aquí me suel a la polla, se van divididísimo estos dos de gracios. No quiero usar mi R. No puedo. Chingo. ¿Estás decent para mí? Hemos matado a dos personas, pero tampoco puedo aportar mucho aquí cada día que estoy. ceso 2 Artículos 활os más 3 Voy a darme un que es ese I don't fucking care worth it Nooo, me jodas Todo, tío, manejo playa infinito La puta madre que los parió ya, vale Tenemos un 30, hay un 70% de posibilidades de ganar el game ahora mismo No te mueras, bitch Yo de verdad estoy strolling, eh Tenéis que haberle dado las dos kills a los dos Ah, teóricamente si pillamos esto no deberíamos perder el game Y no me lo pueden robar, pues no tienen librito y nada This is my name, faker ¿Cómo lo haces para jugar más de dos partidas en diamantes sin querer romper algo? ¿Qué cierto? ¿Qué es esto, tío? Oh my god Ahora en serio, tío ¿Por qué? ¿Por qué estas fotos, tío? ¿Por qué estas fotos? Oh my god No No, no tengo suerte como habéis dicho Pero no importa Eso no importa Un Uber No me lo puedo creer Es tan malo, en realidad Soy imbécil, ¿por qué no ulté aquí? ¿Por qué no ulté? Se va a escapar, es lo peor ¡Tú! De verdad, ¿por qué? Kim Uber Oh my god Voy a farmear y ya está, tío ¿Por qué fue eso? Faker, hostia puta Jesus fucking Christ Holy shit What? Virgen santa puta Oh my god He sacado de polla, tío He sacado la polla y le he pegado en la cabeza Al equipo enemigo, pero Se ha arrancado la cabeza Del pollazo que les he metido Oh my god Eso que he throwado muchísimo Es que aquí, tío, yo sabía que teníamos que hacer Nashor Pero es en plan, tío, tienen 3 dragones de tierra O sacamos el Nashor de en medio de la partida O se lo hacen Cuando tienen 3 dragones de tierra quiere decir que Si hay un segundo en el que dejamos 2 segundos el Nashor desprotegido está gone Hemos perdido game Es decir, o sacamos el Nashor en la posibilidad que tenemos o no Así que por eso quería como hacerlo sí o sí Me da igual, 50-50 smite es un buen chance para mí De conseguir este Nashor Por eso quería hacerlo sí o sí A ese smite, tío, o desmitar ahí al Nuno O desmitar ahí el Nuno, tío Tío, encima el smite ha sido cliente cojones El smite ha sido muy bueno El smite ha sido muy bueno, tío